Chico Chico Lil Uy A una corazón Y uno al odio y al lado de ala Con la lucecita mirando para atrás Se para si se vuelve a parar ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Quién está ahí? ¡¿Quién está ahí?! ¡¿Quién está ahí?! ¡¿Por qué está en el mar?! ¡Voy a guardar en la vida, y aquí te стороны están! ¡¿Por qué no están en el mar?! ¡¿Por qué está en el mar?! ¡¿Por qué está en el mar?! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No es eso! ¡De nuevo! ¡ niga no nos vayaste! could not take a exacto ¡Suscríbete! Sonido de esta noche Y las de estas litigas Contenidas salvallyntes infer Nanos Tuve choño Yo he venido el pecho Se va Te harán Que culpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!